Hola, ¿qué tal? Soy Alberto García Sesma. En este vídeo vamos a ver las peticiones de usuarios unidos al canal y vamos a ello. Empezamos con Eusebi. Mira, vamos, Copa Software. Vamos a ver si me sale. Perfecto. Y nada, vamos a ver las preguntas que me vais dejando. ¿Vale? Preguntas, comentarios, lo que sea. Media de 200, sí, efectivamente ha corregido. Necesitaríamos, lo digo siempre, basta que queramos ver un rechazo. Ahora, como por ejemplo, para que no llegue o incluso para que no lo haga de forma limpia. Tendríamos que esperar a tener algo. En este caso no hay especialmente mucho para pensar en rebote. La zona es bastante buena, es para no pensarse los cortos. Media de 200 girada a la baja en gráfico horario e incluso en 5 minutos no la hemos superado. Media de 200 que también, las veces que se ha arrimado, la ha valido de resistencia. Mínimo para pensar en este rebote en media de 200 que consiga superar la media de 200 en 5 minutos. Mínimo. ¿Vale? Sí, media de 200 puede hacer de soporte y vamos a ver una acción que solo sabe subir. Y si trazamos ya estructuras, que quizás tenía que haber empezado por ahí, pero bueno, si empezamos a trazar todas las estructuras, esperad, esta ya ha llegado a todo y ya tendríamos esta. Corrección al 50. Llega, llega de sobra y no tenemos nada más pendiente. ¿Vale? Cuidado que la vela semanal, por lo que estoy viendo, especialmente interesante, no se ha quedado. Podríamos ver el toque en la media de 200 de verdad y esperar rechazo. No es para buscar posiciones bajistas, es una zona atractiva, pero necesitaríamos ver algún tipo de confirmación. La vela semanal parece que puede indicar que haya un poquitín más de caída. Es lo que pasa, cuando están subiendo tanto, tanto, tantísimo, aquí tenemos una estructuración de rango que no ha terminado de proyectar. ¿Vale? Cuando hacen esas cosas, mal. ¿Vale? Un ranquito que sin duda alguna ha anulado. ¿Vale? No la ha terminado de proyectar, se ha quedado poco, pero no la ha terminado de proyectar. Bien, sí, interesante. Necesitaríamos eso, ver cierto rebote, porque lo que queremos es esto, ¿verdad? Lo de siempre. Que no se vaya mucho, aunque esté 4 o 5 días, que no se vaya mucho, un toquecito limpio o incluso esto, un toquecito limpio y para arriba. Pero hay que esperar, ¿eh? Habría que esperar un poquitín. La zona, desde luego, es bastante, bastante buena. No hay objetivos bajistas pendientes y objetivos alcistas, pues lo que hay es tendencia, tendencia clara. ¿Vale? La zona puede ser interesante. Positivo, lo que pasa es que ya se va muchísimo, por eso se trabaja mejor con la media. Positivo, mientras no pierda el 196, lo cual es una barbaridad. La zona actual tiene que hacer de soporte sí o sí. Y luego Teradine. Vamos a ver Teradine, si me la pilla por Ter. Sí, Teradine. Vale, este ya, a ver, media de 200, justo, justo el precio está ahí en su sitio. En gráfico horario quizás ya tengamos esta divergencia, ¿ok? Sí, en gráfico horario hay divergencia. Aquí, media de 200 girada, precio por debajo de la media, una vela bastante fea está en horario. Vale, lo que queramos. La zona es interesante y aquí para comprar, ¿vale? Mínimo, mínimo. Habría que pedirle, vamos a subirle un poquito. Esta pequeña zona de soporte que tenemos aquí, ¿vale? Que sería 75,5, la tendría que recuperar de forma clara, no, o sea, de forma clara, ¿vale? Y entonces el stop vendría en mínimos, ¿vale? Porque este mínimo es la media de 200 en diario, ¿vale? Estructuraciones, estructuraciones a la alta, tiene pendiente, ¿vale? Vamos a trazar. Aquí podemos trazar, es que cuando la tendencia es tan clara podemos trazar todo lo que queráis, ¿vale? Pero la más clara, esta se ha corregido demasiado, ¿verdad? Esta, sí, esta se ha ido muchísimo, se podría trazar la igualdad para tener un nivel, ¿vale? Que sería 96 prácticamente, pero la estructuración así más grande que tenemos y que no está mal tirada, hay que irse de mínimo a máximo, ¿vale? Corrección al 50 y tendríamos un objetivo pendiente muy arriba, ¿vale? Lo tendríamos en 120. Este tipo de objetivos cuando son tan grandes yo los tengo como algo teórico y lo único que tenemos en cuenta aquí es la tendencia, la gran tendencia que hay al cista. ¿Qué pasa? Que estamos viviendo un momento de corrección que ya era hora. No va a subir todo en línea recta, ¿vale? Y podemos estar llegando. Tenéis el último vídeo, creo que es, el de los índices, lo tenéis ahí explicado, que es lo que habría que vigilar para pensar en que hemos acabado la corrección. A ver si esto está bien. Sí, es muy importante que no pierda el mínimo de la semana, ¿eh? Es muy, 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 muy importante porque estamos en zona pivote, ¿vale? No lo tenía analizado aquí, pero este índice actualmente se analiza con estas dos líneas. Lo que antes fue resistencia. A ver si pasa horas de soporte, que es que justo se ha parado y el mínimo de la semana, ¿vale? Para pensar esto en falsa ruptura. Entonces aquí necesitamos eso. Mientras el Nasdaq no pierda el mínimo de la semana, podríamos pensar en un rebote en la acción, ¿vale? Hay que conjugar siempre todo un poquito y ahora que estamos viviendo, pues eso. Ahora que vemos que estas acciones, esta por lo menos está corrigiendo al son del índice, pues a lo mejor hay que vigilar al índice también, ¿vale? Parece que está un poquito correlacionada. Vuelta a nube, es todo una acción sin duda para aprovechar las correcciones para comprar. Aquí, ya os digo, los niveles no estaría mal tirado. La superación clara de 75,5 con stop en mínimos sería interesante para buscar ese rebote en la media. Vale, Fitofonsi, Berkerley, Berkerley, Berkerley. Que siempre se me va una letra, ¿vale? Hice un... Hice... Me gusta, me gusta lo que digo, ¿vale? Hice un... Aquí, creo que por estas tres velas. Dije que era la primera vez en su historia que el precio de la media... El precio estaba superando la media de 200, ¿vale? Recuerdo que aquí algún analista se me echó encima, lo recuerdo y ahora, ahora, exactamente ahora, la está recomendando. Cosas. En fin, la verdad, la... Bien, me voy a callar. Media de 200, girada al alza, precio por encima de la media. A partir de aquí ya parece que quería mejorar. Aquí hubiera... Yo os lo digo de verdad, aunque con estos precios, por aquí, si hubiera caído, ¿vale? Hubiera... Hice un especial en estos dos días, me acuerdo, Berkerley y Durofelguera, ¿vale? Los dos. El que primero llegara, ¿vale? Y ninguno de los dos llegó. Si yo llegué a tocar la media, quizás yo hubiera comprado, ¿vale? Luego ya al final, pues, se ha despistado, ya me he despistado de la acción. ¿Qué tenemos aquí? Pues una acción que ha mejorado muchísimo, muchísimo, ¿vale? Ya sabemos a lo que el sector es bastante interesante, ¿vale? Y parece que está tirando. Parece que son los que tiran del carro, ¿verdad? Del IBEX. Y nada, pues, ¿qué tenemos aquí? Primer impulso, este no sería... No sería porque está muy, muy corregido. Luego ya el segundo, a ver, ¿eh? Esto ya es trazar... Sí, luego ya viendo comportamientos donde hemos llegado. Y vamos a ver... Pues está difícil de cazar esto ahora, ¿eh? Esta vela semanal no es interesante. Esta no nos da ninguna pista. Media de 200, plana, precio por debajo de la media. Podríamos ver algo más de corrección. Y a la baja no tenemos nada tampoco pendiente. Aquí hay un doble techo que nos ha avisado un poquito de las caídas. Ese sí que lo vi. Pues es un claro esperar un poquito. Si corrige un poco más, bien. Y si no, tiene que recuperar la media de 200, por lo menos, para pensar en más subidas. No sabría qué hacer yo ahora aquí, ¿eh? Te lo digo de verdad. Bueno, y luego ya el análisis más simplista, ¿vale? Que supere la media de 200. Y si trazamos un FIBO de máximo a mínimo, media de 200 la tiene que superar. Y tendría que superar 0,58, 1, 5. Y hay que ir con decimales, ¿eh? Que supere el 61,8, pues sería una señal de compra para ir a buscar nuevamente máximos o quizás continuación de tendencia. ¿Vale? No hay más información aquí. Ha subido muchísimo. Ha subido, no. Está subiendo muchísimo. Un sector, ya no creo que sea ningún misterio. No me mojo. Así como en el banco ahora quizás, quizás un poco más interesante. Este, los bancos, quizás, ¿vale? Se tienen que dar alguna, alguno tiene que dar señal. El sector energético no es ningún misterio que me gusta. Y el sector renovable me gusta incluso más que el energético. ¿Vale? Por lo menos hablando de España. Y aquí, pues habría que esperar a la superación de este nivel para que supere la media de 200 y el 61,8 de este gramo. Si no, habría que esperar a que hiciera algo más interesante por abajo. ¿Vale? Está el cista. Está, 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 está mejorando. Es un sector, ¿vale? No, no hay ninguna sorpresa. Lo ideal sería ahora que hiciera lo que no ha hecho aún todavía en su vida. ¿Eh? Que la media pasase soporte, que sería un puntazo. Lo que pasa es que tenía que perder, ¿cuánto pierde esto? La mitad, ¿no? El 50. Espera, que ahora el inspector cuando quiero que se vea no se ve. Sí, tendría que perder un pelotazo. Pero bueno, cuidado con este tipo de acciones. Parece golosa, pero tendría que corregir. Y si no, hay que tener que dar una nueva señal. La distancia entre el precio y la media es lo bastante alta como para pensar quizás en un poquito más de corrección. Indicadores, quizás mixtos. El MAC es, bueno, tampoco tenemos que estar en mixtos. Es mixto tirando a positivo. El estocástico viene de sobre compra, de sobre venta, perdón, lo cual es positivo. Y el MAC lo único que está en zona positiva, por encima de cero. Y lo único que tiene es el cruce de medias. Como si globalmente por indicadores está positivo para pensar en más compras. Así que nivel clave 0.5815. Los indicadores, buscarlos como un apoyo. Cuando no tengáis, como ahora aquí no hay nada, pues se busca como un pequeño apoyo. Sin más, no deja de mostrar más que lo que hace el precio. No hay nada más. No podemos analizar más porque llegamos absolutamente tarde a todo lo demás. Un sector que me gusta, cualquier corrección, se puede aprovechar perfectamente para comprar. Venga, Dynatrace. Dynatrace. O Dynatrace, supongo. Sí. A ver, está estructurado al alza objetivo de... Este ya lo hemos analizado en otras ocasiones. Anula el doble techo, eso es una nota positiva. El doble techo ni lo marcamos en su momento ni nada. Tenía el punto de entrada bastante malo, dado que la media podía hacer de soporte. No ha tocado ni la media. Esta estructuración, el techo, estaría activado. Además, una activación de estas chungas que habría que salir con pérdidas aquí hubiera sido, aunque el stop loss del techo es una a una, aquí, porque estos pinchos no dan nada positivo y es una acción sin duda para comprar. Tenemos un objetivo en 57,5 y sería bueno esperar a ver qué hacer nuevamente en el soporte. Vale, estamos corrigiendo un poquitín. Vale, esta vela semanal no es bonita, esta vela podríamos pensar en más obviedad. Así que vamos a empezar a pensar que tiene que hacer algo importante. ¿Qué es empezar a hacer algo importante? Superar la media de 200 horario y la misma receta que en Berkerley. Superar el 61,8, dado que no tenemos nada. Ideal, esperarlo un poquitín más abajo. Voy a mover esta línea, mira, que me viene bastante bien. Que supere 48,5. Lo ideal sería, ¿vale? Esperar, sí, claro, y además es resistencia, es que está bastante sencillo. Lo ideal sería esperarlo un poquitín más abajo a ver si nos da algún punto de entrada mejor, ¿vale? Que esté máximo. Lo pongo automático, ¿vale? Un poquitín más abajo. La zona de soporte está aquí, es que sería ideal esto. ¿Vale? Sin duda alguna para comprar. Estructurado la alza y ahora hay varias, ¿vale? El stop loss de un doble suelo es una operación 1 a 1, ¿vale? O sea, el stop loss tendría que venir aquí, 17,05. No aconsejo ese stop loss en esta situación. ¿Por qué? Porque estamos en gráfico diario, la estructuración es lo suficientemente grande y aquí, para mí, el stop loss sería un poquitín a ojo, un poquitín a ojo, pero con... Estaría, pues aquí, sería el último máximo stop loss, ¿vale? Ahora. Es decir, ahora se puede meter, pues hombre, te metes por la estructuración, puede que salga, puede que no, pero si vas a por la estructura tienes un 16,5 a perder, ¿vale? Pero si vas a por toda la estructuración tienes un 46, ¿vale? Más del 40. ¿Vale? ¿Qué sería la proyección? Es una idea, no estaría mal, lo estás comprando, estás dándole mucho marginal a la media de 200, no estaría mal. ¿Vale? Lo ideal, pues esperar a cierto rebote y si se quiere, pues esta es una de las que clarísimamente hay que mantener. ¿Vale? Porque la estructura no creo que la hagan en línea recta. ¿Vale? Esta ya está banalizada. Continuamos. Solaria. Qué pena, Solaria, ¿verdad? Ha entrado Farmamar. Me hubiera gustado más que entrara, ya ese sector me gusta más. Pero bueno, pues bien, farmacéutica parece que está de moda. ¿Vale? Solaria me gusta. Farmamar, sí, ¿ves? Farmamar, sí, no lo he leído. El rectángulo que tiene Farmamar, luego lo escribiré. Luego hago una comparación entre Farmamar y ya me saldrá. Y Almiral. ¿Vale? Almiral tuvo un punto de entrada bastante malo para el IBEX y Farmamar tiene un punto de entrada justo, bueno, va a entrar en el 21. Mucho se tiene que torcer la cosa, pero tiene el punto de entrada bastante más interesante. Pues sí, tenemos un objetivo pendiente en Farmamar. Lo puse antes. Las cosas estas, es mucho mejor poner las ideas antes de lo que ocurra y nada, el gráfico horario se ve mejor y teníamos dos opciones. En ningún caso vender, ¿vale? La zona que marcábamos de soporte la tocó por un pelito, podía haber caído un poquito más, pero bueno. O era una idea de comprar el soporte, ¿vale? Si te traba el gap bien y si no, pues lo mismo me da y si no ya estamos estructurados. Objetivo 106. En la otra plataforma supongo que lo cantaría a los niveles mejor. Ya lo sacaré con la otra plataforma que son niveles más exactos y lo escribiré. Vale, a ver, esperad, pongo el puntito. A ver. 106.30. Sí, Farmamar interesante. A ver, Alberto. O sea, Rubén, a ver cuántos tengo. Vale. Solaria esta semana en horario podría haber formado algo parecido a un triángulo. Un poco escaso con dos toques arriba. Si supera 14.30 puede ser una opción. Venga, vamos a ver. Solaria, sin duda, ya sabéis, y aunque no lo supieres lo acabo de decir, que es un sector que me gusta. ¿Vale? O sea, esto va así. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha subido. Agosto le ha asentado muy bien. Quito esto. Agosto le ha asentado muy bien. No ha hecho más que subir. Ha completado todo lo que tenía pendiente. Todo. Hasta el hombro cabeza. Hombro este amorfo que tenía. Llegará a 15.00. Y ya lo ha sobrado para 2.50 euros más. No hay ninguna prisa. No tengo ninguna prisa. Da la sensación de que hay que irse, además, un poco lejos para ver que Solaria no está en subida libre. ¿Vale? O sea, que podemos subir perfectamente y no hay nada. Estas subidas en el tiempo no creo que se mantengan. O sea, tendrá que tener algún tipo de corrección. Y no tengo prisa. ¿Vale? No es una acción de tener prisas. Si hay cierta corrección, perdón, se puede comprar. Es muchísima corrección. Y si no, habrá que esperar a tener alguna señal de compra intermedia. Ver aquí un triángulo. Pues sí, es un poquito escaso, pero tenemos la media de 2.00. El triángulo es al que se refiere Eusebi, Rubén. Y la superación de 14.35 se me queda a mí escasita. ¿Vale? Que sería la superación de estos máximos. Media de 200.00 girada. Aquí no queda otra. Cuando ya no hay ideas, que no hay estructuras, que es que este ha completado absolutamente todo. Hasta incluso la bajista que ha... Creo que la ha completo, ¿verdad? Segundo. Tenemos aquí un impulso. No me acuerdo, se la ha completado. Vale, no. Vale, tenemos aquí una pequeñísima cualidad, muy poco corregida. Ya la probabilidad a que la complete es baja. No la he hecho del tirón. Al estar poco corregida, pero la mantenemos. Y nada, media de 200.00 girada a la baja. Precio por debajo de la media. Y esta línea la voy a mover inmediatamente al 61.8. ¿Vale? Mientras no tengamos otra cosa, vamos a trabajar con FIBO. Que no hay nada más. Sí, no se mete a mucho problema. Punto de entrada, por desgracia, sería 15.73. Si es que ahora este tramo lo subimos. Si compramos aquí en el 14.30, tenemos el riesgo de que la media nos agarre de resistencia y caigamos. ¿Vale? Por el lado alcista, lo tenemos aquí. Por el lado bajista, no me gusta esta acción. No me gusta vender esta acción ni recomendar ventas. Es más, ahora que está corrigiendo habría que aprovechar para pensar en compras. ¿Vale? La zona de soporte sí que la tenemos delimitada. Y sería del 12.5 a 12. A 11.5 es una zona amplia. Que sería esta pequeña zona de acumulación. Ya a ver si le da tiempo a la media a subir. Sería una zona ideal. ¿Vale? De compras. Y eso sí que no es una corrección severa. ¿Vale? Sería dos o tres días malos. Cuatro, cinco, seis, lo que sea. Pero sería una zona ya más interesante, el 12.5 para comprar y mantener. ¿Comprar ahora? Sería una compra sabiendo que el sector está fuerte. Pero si hay que darle algún stop sería la media zonal. Y trabajar con esta media habría que poner un stop de pérdidas muy, muy, muy alejado en un soporte. Quizás habría que esperar un poquito a que se iguale la... Tener menos distancia entre el precio y la media. Y esta sería la idea. Esperar y si no, comprar ahora tiene riesgo. Para mí tiene cierto riesgo. Pero la siguiente señal de compra está un poquito lejos. 15.73. Y lo ideal sería, pues eso. Que pierda mínimo y lo vuelva a recuperar. Para intentar comprar un poquitín más abajo y tener un stop de pérdidas adecuado. Y no da la sensación de que esta acción justo sea una de esas que ahora justo hayamos visto máximos y se nos vaya para abajo. El sector está como está y el sector parece es de los que me gustan en el IBEX y en el mercado continuo también. Si nos vamos a otra solaria, ahora no me acuerdo cómo se llama, mundo sol o algo así. La del DAX acaba de mejorar. Espera, a ver si me acuerdo. A ver si veo el DAX. Ahora soy incapaz de acordarme. ¿Eres tú? Solar War. Sí. Esta no es. Espera, ¿eh? No, ahora soy incapaz de acordarme. Hay una hora solar del DAX. Espera. No me acuerdo. Bien, bien. Bueno, ya la haré memoria o si no ya simplemente la busco que es que acaba de hacer un doble suelo justo en la media y más o menos el sector solar parece que no se queda. Ya os digo que ese no se va a quedar en, que este no va a ser flor de un día, ¿vale? Que se va a quedar. Solaria. Vale, ya buscaré. Llegaríamos tarde a la otra acción. Activo estructuraciones en agosto. Agosto estuve semivacacional. Ya ha habido jaleillo con estas acciones. Agosto, joder, han aprovechado el sol. Pues nada. Un poco de corrección y para arriba. A ver si me acuerdo de cuál es la acción ahora del DAX. No la tengo anotada, además. Es que hay un montón de activos como para acordarte de todos. Bien, que lo he dicho. Un sector que me gusta y, claro, comprar sin prisa. Es un sector que tiene todas las pintitas de dar bastante más guerra. ¿Vale? No se ve solo en España. Se ve en más países. ¿Vale? Bien, vamos con más. No, es que no puedo decir nada más. Así que nos quedamos con este nivel. Cuando se van las estructuras ya no tengo más información. ¿Vale? Y creo que ha completado también esta. Esperad. Sí, la acabo de borrar. Sí, sí, sí. Ha completado. La dibujemos como lo dibujemos. Es que da exactamente igual. Ya ha llegado a todo. Sí, sí, sí. El 15 era el nivel y dos euros y medio más. ¿Vale? Corrección es comprar. Y no tengo estructuras. ¿Vale? Superación de 15,70 es el siguiente señal de compra. Y sí, 12,5 incluso casi a ciegas. ¿Vale? Este 12,70, 12,5 puede ser mejor nivel. Venga. Buenas. Tengo a Celnex. Celnex, otra de las que funcionan bastante bien. Celnex Telecom. Otra de las que funciona bastante bien. Tenemos ahora aquí un soporte que ya a ver si nos da la pista. Si no, la siguiente señal de compra sería superación de 55 y tendríamos un doble suelo. ¿Vale? Lo ideal sería esto que tenemos aquí esquemático. Pérdida de, lo quiero contar bien, del mínimo de la semana, del mínimo del 8, 50 y medio. Puede ser perfectamente un buen nivel de compra. El stop estaría en 43. Y esta le han dado los fundamentales, que es lo último que he leído, un precio mínimo de 70. No sigo eso, pero nos vale como referencia, dado que... ¿Qué hacemos con esto? Si no está estructurado. A ver, creo que no ha llegado a ningún... Esperar. Esperar. Que sí que ha llegado. Oh, sí, sí, sí. Quietos, quietos. Que la corrección está... Claro, al haber tendencia, a ver hasta dónde nos lo llevan. Bueno, sin miras fundamentales, 66 y medio. Vale, pues me fío más del 66 y medio que del 70. Voy a quitar... No, no voy a quitar nada. Así pues, aprovechando que estamos tan cerquita de soporte... Pongo el automático ya. Aprovechando que estamos tan cerquita de soporte, pues tampoco está tan difícil lo que hay que hacer ahora. Llevo un montón de tiempo esperando, pues creo que desde por aquí, sí. Esperando alguna corrección y estamos en niveles muy similares. O compras ya, pues bueno, y esperas a pivotar con la media, que tampoco está tan lejos. ¿Vale? Mucha corrección no ha habido o hay que esperar este movimiento, que sería el ideal. Perder el 50 y medio, era, hemos quedado, 50 y medio. Posterior de recuperación, se puede comprar o simplemente en el 50 y medio. No, me parece en absoluto una mala opción. Esta estructura de alta, dale objetivo 66, era, 66. Tendencia alcista clara, una de las que tiran bien en el IBEX. Y es una de las que, no me acuerdo, son de las que más ponderan. Sí, está en la parte alta de ponderación. Las ponderaciones cambian, ¿vale? No me las sé, pero son de las primeras. El orden de análisis del IBEX lo hago por ponderación. Esta está de las primeras. Pues esta sería la idea. Y a ver qué se ha quedado aquí en semanal. Ah, en semanal, espera, que se ha quedado una vela de frenazado. Vamos a ver. Los niveles de compra ahora no son malos. ¿Vale? No parece que sea una acción de sufrir. El canal ya está roto y proyectado. ¿Hay aquí algo que se me esté pasando? No. El soporte está claro. La señal de compra aquí. Pues si no tenemos este comportamiento ya, ¿vale? Pues mínimo. Le pedimos que gire la media de 5 minutos. Y aunque sea tirar algo, sería la superación de este máximo que tenemos aquí. 52 y medio. Redondeando un poquito. Ya tendríamos la media girada al alza, pero es por encima de la media. Y una compra, pero habría que tener un stop un poquito amplio. Un poquito amplio. Con la media de 200. No está mal tirado. Es una acción alcista. Y el timing ahora no corrige especialmente mucho. Porque no corrige. Pero esto de arriba a abajo es la máxima corrección que vemos hace tiempo. A ver. De arriba a abajo, sobre el precio actual, un 10% de corrección. Es que no corrige. Es que es difícil porque está muy tendencial. A ver en semanal que vea. Sí, sí, sí. Que puede haber frenazo aquí y en zona de soporte. No es mal momento de compra ahora, ¿eh? Claro, pero hay que aguantar. No sea que llegue. A ver qué significa esto. El porcentaje. Se puede asumir perfectamente. Vale. No da la sensación de que sea una acción en la que parezca que haya que sufrir. Ojo, paciencia. Porque es tendencial, ¿eh? La estructura es lo suficientemente grande como para tenerla en cuenta, por supuesto. Pero no va a ser una operativa inmediata. ¿Vale? Es un claro comprar sin duda. ¿Vale? Entonces, para finalizar, es una acción que no quiero dar las dos direcciones y decir, al final no has dicho nada. No, es una acción de compra. Se puede comprar ahora, sabiendo que hay que asumir un stop un poquito más amplio. ¿Vale? Se puede comprar inmediatamente ya. Esta idea sería la ideal. Y si no, la superación del pico en el gráfico de 5 minutos y tirando milla porque por lo menos ya tienes algo a lo que aferrarte por técnico. Aunque aún así, yo pondría el stop en la media. Está todo dicho. ¿Vale? Es una acción de compra, sin duda. Y la corrección no es que sea maravillosa ver una corrección del 10%, pero es que no corrige. O sea, ha tenido que venir una pandemia para que corrija algo. Espera, lo pongo en automático. ¿Qué estoy haciendo? Ha tenido que venir una pandemia para que corrija algo. Y ya veis el comportamiento igual que el IBEX. Ha venido, enseguida se ha quitado la de esto y haciéndonos los máximos. ¿Cómo el IBEX? Igualito, igualito. Venga. Sí. ¿La respuesta? Sí. ¿Puede corregir más? Es que no lo sé. ¿Puede corregir? Pues me gustaría saber hasta el último punto donde pueda corregir. ¿Vale? En la corrección, pues un 6-7% puede corregir. ¿Vale, Félix? Otra vez. Félix. Bueno, Alberto. ¿El IBEX da pereza? Sí. Sí, sí, sí que es perezoso. Al hilo de las renovables estoy revisando Solar World. Solar World. Esto lo acabo de mirar, ¿verdad? Esta acción, me tienes que decir... Sí, porque lo he mirado antes. A lo mejor era... Espera, es que a lo mejor era esta. No, esta no es. Esperaré. Solar World. Esto es lo que me he mirado. Vale, no, nada. Me tienes que decir la acción exactamente porque la he encontrado una acción que está a 20 céntimos. ¿Vale? Solar World. Solar World y no me parece, no recuerdo, pero no la encuentro para analizar. Ya me... Dime si está bien la acción. Si está bien escrita o lo que sea para buscar algo más de información. ¿Vale? Porque no encuentro eso en España. ¿Vale? Dímela. Porque encuentro este Solar World. No la he encontrado en España. Me dices... A ver si me lo puedes decir bien. Luego te responderé. Y de coches, BMW y Volkswagen. Sé que tienen algo en mente con Tesla. Pues no tengo ni idea. No sigo en los fundamentales para nada. Soy el último en enterarme de los fundamentales. BMW doble. Y cada vez estoy más contento sin saber nada de fundamentales. BMW doble suelo activado. Objetivo. Esta no la tenemos analizada aquí. Estaríamos básicamente en el punto de entrada. Básicamente. Un poquito... No. Ya estaríamos un poquito más lejos. Objetivo 70-18. ¿Vale? Ya se ha zampado el 61.8 del tramo bajista. Y está intentando mejorar. Media de 200 girada al alza. Precio por encima de la media y estructurado. Probabilidad a visitar el 70 y medio. ¿Vale? Por el doble suelo. Esto por parte de BMW y Volkswagen. Esto a ver si lo has escrito. Siempre me como yo letras. A ver si está bien escrito. Vale. Volkswagen. Tú. Divergencia máximo. 61. Está más interesante. Es que el BMW ya sí que está mejor. Y Volkswagen... Estamos en el 61.8. Margen 70.4. Punto de compra así que estuvo aquí. Quizás lo interesante. Sería más interesante el BMW que está estructurado a seguir el Volkswagen. ¿Vale? Quizás habría que esperar a que la media pasase a ser soporte y comprar. ¿Vale? Está mejorando. Quiere mejorar bastante. Pero... Un poco le falta. Un poco para tenerla inclinada al alza y lo ideal que pasase es soporte. ¿Vale? BMW bastante, bastante más claro que Volkswagen. ¿Vale? Félix. Sí. Andoni. Buenos días. ¿Puedes analizar? Buenos días. ¿Podrías analizar Danone? Danone. Venga. Pues vamos a ver Danone. 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 Danone eres tú. Sí. Ah. Doble suelo pero justo en la media. Que doble suelo. Más penoso. A ver. Si ha aparecido en el 61.8 tendría sentido. Pero si no... Así a ojo no lo veo muy bien. Sí. 61.8. Bueno. Tiene el único aliciente que tiene el 61.8. Vamos a ver cuánto vale de acción. Que no sea una barbaridad. No es una barbaridad. Pero claro. Hay que intentar dejar correr. Y el punto de entrada es nefasto. O sea. Si hay que meterse ahora aquí. Para. Hacer algo. Sería atacar estos máximos. Y el 61.8. Espera. Que esto. Vamos a trazar dos. 61.8. Vale. Sería esta entrada. Que es el máximo. Que es donde se ha parado. O sea. Que este Fibo está bien. He trazado de la caída. Digamos abrupta. Vale. Es donde se ha parado. El precio. Está bien tirado. Nos vale como referencia. Sabiendo que el 61.8 es este. Y luego ya la siguiente referencia. Es de todo el ramo. Que queda aquí. Vale. Vale. Si nos metemos ahora. En Danone. Vale. Habría que. Hay que pensar que es una acción. Mala. Porque lo único que le está salvando el doble suelo. En el 61.8. Hay que dejar un poquito de margen. No sea que. Perfora y lo vuelva a recuperar. Para mí el stop loss de este doble suelo. Dando margen. Dando margen. Y siguiendo la estrategia que habría que seguir. Dado que el punto de entrada es desastroso este. Vale. Pérdida de un 7%. ¿A dónde habría que ir? Con esta operativa. Es decir. Yo me meto ahora por el doble suelo. Ya veremos si luego nos tragamos la media o no. Si el doble suelo funciona. O no. Vale. El objetivo sería. 7 a perder. Contra 18. Que es ir a buscar el 61.8 de todo el ramo. Dado que el 61.8 aquí. De la caída. Digamos. De lo vertical. Es donde se ha parado el precio. Cosas negativas. La acción en esta bajista. La media de 200 está girada a la baja. Precio por debajo de la media. Por lo tanto es una operación con mucho riesgo. Y en la que tenemos que trabajar ya con esta. Vale. El doble suelo estaría activado. El punto de entrada del doble suelo es malo. La tendencia es bajista. Y el objetivo mínimo del doble suelo. Lo tendríamos. Aquí. Perdón. Vale. Sería ir a buscar el 60.40. Mucho, mucho riesgo. Tiene sentido. ¿Cuál es el problema? El problema es. Todo. Que es todo. Resistencia. Aquí antes. La zona pasada es el soporte. Ahora puede pasar a ser resistencia. Luego tenemos la media de 200. Es decir. Para mejorar el técnico. Tiene que superar la media. Y tendría que superar esta zona. Esta zona. Yo como norma general. A ver si me deja dibujarla. A ver si me deja. Como norma general. Esto. En. En otras plataformas. No me deja. Sí. El fondo. Como norma general. Lo pongo así. Que es una zona. No se ve el naranja. Qué bien. Que. Sería una zona. A intentar evitar. Vale. Sería una zona de precaución. De decir. Aquí no se me ha perdido nada. Y si lo supera. Puede mejorar el técnico. Mucho riesgo. Mucho riesgo. Pero bueno. Si se asume el stop. Que hay que asumir. Que en este caso. Sería el. El 52.98. Vale. Que está más exacto. Que esta línea. Sería 53. Si se asume el stop. De 53. Es lo que hay. Me meto. Asumo un stop. A 53. Pero tengo que ir a tirar. Que prácticamente. A por el 68. Si no. No sería una acción. Muy destacable. La verdad. Vale. Zona pivote. Si rompe esta zona. A lo mejor. Sin media. Si. Es que le vale. Es que es una zona peligrosa ahora. Es que es una zona peligrosa. Pero bueno. Es lo que hay. Esto es la. Se saca las cuentas. Se saca la matemática. Y si te conviene bien. Y si no. No. Ya está. Pero meterse aquí. Intentando meter zoom. Y más. Es una zona muy peligrosa. Ojo. Que como pueda con ella. Mejora el técnico bastante. Lo mejora. Vale. Una zona pivote. Danone. Ya está. Doni. Jaime. Atlassian. Esta la miramos mucho. ¿Verdad? Vamos a mirarla. Atlassian. Tú. Atlassian. Último análisis. Fue. Cuidado aquí. Con los cortos. Que podríamos rebotar. Siguiente análisis. Cuidado. Aquí. Con los. Bueno. No me deja robarla. Pero. La voy a robar. Cuidado aquí. Con los cortos. Que la puede. Que puede rebotar. Esperar. Que quiero ver. Si esta vela. Me la ha cargado bien. ¿Verdad? Estamos. Once. Once. Sí. Seguir. Pues es que. Casi es. Una compra ya. Pero esperar. Quito. Quito el punto. Que es muy incómodo. Y pongo esto en diario. En horario. Perdón. A ver cuánto vale. Sí, no se va mucho, ¿verdad? Esperaré. Sí, es que hay que dejar nunca stops tan holgaditos que es que luego dices, sí, rebota desde la media, pero basta que te metas para que no rebote, que es que eso os lo digo yo. Venga, vamos, vamos a asegurar un poquito. Superación de máximo horario de 175, sería una señal de compra, pero le tiene que dar tiempo a la media que no esté justo en el 175, no sea que justo la media en horario, justo, 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 haga de resistencia. ¿Vale? Vemos que la resiste, sí, la subida, sí, no la respeta especialmente mucho, pero basta que no, aquí es un mínimo rango, tampoco es esencial la media, pero tampoco estaría de más verla por debajo. Venga, sí, media de 200 la tenemos aquí, ¿vale? En diario, lo cual es importante, podríamos ver rebote, que supere un máximo, sería superación de máximo con estope mínimos. ¿Vale? Por contra, sabiendo que estamos en la media de 200 zonal, la media sabemos que es una pequeña zona, por lo tanto aquí no son aconsejables las ventas, sería, es que hay mucha caída, el soporte lo tenemos aquí, es que si pierde 196 es mala señal. Pues, pues, casi, 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 la misma estrategia también con gráfico de 5 minutos, ¿eh? Si se va y supera algún máximo que tenemos aislado, 175 sería lo ideal, tampoco hay tanta diferencia, se compra con estope mínimos, y si no hay que esperar a ver qué comportamiento tiene con este 160, porque si pierde el 160 no es una señal positiva, la verdad. ¿Vale? Entonces, ¿qué lectura podemos sacar aquí? Pues, tampoco os creáis que hay que pensar mucho, ¿eh? Que se puede comprar ahora, y el estope está en 160, punto. Que a veces nos pensamos un montón, esta sería una idea, vender no, otra idea sea superación de algún máximo relevante horario, o sea, de este pico, porque no tenemos nada más, esto en mínimos para pensar que es un rebote, nuevamente para atacar máximos, y nada, tenemos aún un objetivo pendiente por este doble suelo, un poquito encojo, en... Que no ha llegado, no ha llegado, en 205, no, no, cuida, cuida, en 204, 203 y pico, muy largo. Muy interesante, ahora aquí sería el 4% a perder, 4, ¿verdad? Hemos quedado. 4 contra 21, las matemáticas salen. Vale, a clase. Si pierde de forma clara el 160, mala señal. Parece que está fabricando un rango también, ¿no? 7 por 3 es 21, 1 a 3. Es tan evidente. Dejar un poquito de margen tampoco estaría de más. La zona es bastante, bastante buena. La fabricación de soporte también es bastante clara. No lo debería perder, pero si engaña... Comprar no está mal. Comprar en máximo no está mal. Comprar y que te sopla en el stop es feo. Pero si pierde esta zona y luego la vuelve a recuperar, se puede volver a entrar perfectamente. Es casi una compra y esperar que no hagan cosas raras. La cosa rara... Voy a quitar esta flecha, que es que esto parece que está fabricando un ranguito y es interesante. Estamos muy cerca del soporte y me da miedo que toque el soporte. Se puede comprar. A ver si para en la media. ¿Vale? Y el peor de los escenarios es este. Este. Ya no sé hasta dónde puede llegar, ya me gustaría, pero el peor de los escenarios sería este. Que cayera y luego volviera a recuperar. Si se compra ahora y se pierde, ¿vale? Se anota en la cabeza y habría que esperar este comportamiento para volver a reentrar. ¿Vale? El punto de entrada estaría en la superación de 160. No está mal. No está mal, pero hay que contar siempre con que nos puedan engañar. ¿Vale? Idea. Para resumir, que he hablado mucho y parece que no digo nada. Superación de 175 sería una señal de compra. Comprar ahora tampoco estaría mal. Esto en 160. Y el peor de los casos es que nos engañen. Si pierde el 160 y lo vuelve a recuperar sería una señal de compra. Y poco más. Y tenemos un objetivo pendiente en 203. Nivel clave 160, sin duda. Porque si no esto fabrica un doble suelo. Por eso es importante que lo pierda, si es que lo pierde, y lo vuelva a recuperar. Porque si lo pierde de forma clara, activará doble techo. ¿Vale? Por lo tanto, el nivel pivote en compra ahora no me desagrada poner un stop en 160 y luego hay que ver el comportamiento. ¿Vale? 160 sería el bien y un poquito menos ajustado, 156. ¿Vale? En porcentaje no se va una exageración. ¿Vale? Continuamos. Un segundo. Venga, y continuamos ya con Clorox de Rafael. ¿Vale? Se ha quedado claro. ¿Vale? No está mal. Y terminamos con Rafael con Clorox. Clorox. ¿Eres tú? Pues le falta. No ha llegado. Vamos a ver. Casi media de 200. A ver cómo está. Girada y haciendo de resistencia. Pequeño doble suelo aquí. Que ya termina de completar. Estructuraciones. A ver qué tenemos por aquí. Llega y rebota. Es un claro esperar. ¿Vale? Esto, Clorox, hay que esperar. Tendencia alcista. Se ha parado justo aquí. Se ha parado aquí. ¿Vale? Es importante lo que ha hecho aquí. Pauta martillo. Es importante que no pierda este mínimo. Pero estamos muy cerca de la media. A ver qué tenemos aquí en valores. Bueno. A ver, aquí hay una pauta martillo. Está claro. No lo ha acompañado las demás subidas. Por lo que va a ser interesante trabajar en horario. Y hay que meter mucho zoom. Media de 200 girada a la baja. Precio por debajo de la media. Se puede ser positivo. Mientras no pierda este 207. Lo cual es, claro, es normal. Y para comprar tiene que superar la media que está funcionando. Es que está funcionando demasiado bien. Así que se va bastante, ¿verdad? No, tampoco se va una barbaridad. Pero es que estamos en gráfico horario. Vamos a ver qué hay por detrás. Tendencia. Rango roto al alza. La zona pivote está clara y la he recuperado. La pauta martillo aquí también. La cercanía a la media me está despistando con la pauta martillo. Ya a veces nos complicamos mucho. Pero es que está la media horaria trabajando. ¡Qué mal! Vale. ¿A qué distancia hay del precio actual a la media? Al punto, perdón. 38. Esto es una sesión mala. Está complicado porque la media... A ver, la pauta martillo está clara. ¿Vale? O sea, esto es un hecho. Pero la media horaria está trabajando demasiado bien. Y está insistente además. O sea, a lo poco que se ha arrimado, no ha funcionado. O supera la media, ¿vale? No lo voy a hacer muy difícil. O supera la media en cualquier time frame. Especialmente en horario. Es que no la tiene ni superada en 5 minutos. O empieza a superar medias. O esperamos abajo que puede estar más interesante. La media está funcionando muy bien. O esperamos abajo que rompa la pauta martillo y se materialice la divergencia. Sería lo ideal. Es que la pauta martillo tan cercana a la media, sin tocar la media, no me gusta especialmente mucho. O sea, este sería el escenario ideal. Que sería un poquito... Un poco regalo. ¿Vale? Los regalos no funcionan casi... Muy pocas veces lo regalan. Y si no, tiene que superar algún máximo horario. Está funcionando la media demasiado bien. ¿Vale? Ahora vender. Bueno, por lo menos. Hay dos direcciones. Vender, desde luego, por la proximidad a la media no tiene ningún sentido. ¿Vale? Es que no hay... Al no haber estructuras, no hay nada. Pues hay que tirar un poquito de lo que tenemos. Y ahora aquí está complicado. A ver en ese manual cómo se ha quedado. Otra que hace dudar. ¿Nos quedamos con esta idea? A ver si se materializa y si no tiene que superar algún máximo horario. Porque está trabajando la media muy bien. ¿Vale? Pues bueno, lo vamos a dejar... Lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? Hemos analizado todo. Está todo... Luego sois vosotros los que tenéis que elegir. Cuando haya estructura, para mí seguir el precio con estructuras es mucho más sencillo. ¿Vale? Y nada más. Pues hay algunas... Luego ya elegir... Volkswagen está interesante. Pues puede estar. BMW está mucho más interesante. Danone está interesante. Si asumes el máximo stop y vas tirando a por el máximo trade profit, puede estar interesante. Por lo menos matemáticamente sale. Si no, no tiene mucho sentido tal y como trabajamos con una media tan cercana al precio. Aunque tiene un doble suelo en 61.8 por contra. Entonces hay que ya manejar las probabilidades. ¿Atlasian está interesante? Pues hombre, no está en absoluto mal tirado el Atlassian. Está interesante. ¿Pueden engañar? Por supuesto que pueden engañar. Pero tiene unos puntos de entrada bastante buenos también. Bien, pues esto es lo que hay. Beckerley para mí ya se ha disparado un poquito. Tendría que corregir. Solaria debería corregir un poquito. ¿Vale? Celnex no está para ser del IBEX. No está para nada mal pensado ya comprar. Claro. ¿Puede corregir? Claro. Puede corregir un poquito más. Puede hacer esta, que sería lo ideal. Pero en punto de entrada no está nada mal. Ahora, tirado. No parece que sea una operación de quedarse enganchado. No parece. ¿Vale? ¿Qué más? Pues he ido a por muy tendenciales esta vez. Salvo Danone, está todo bastante alcista lo que habéis comentado. Y poco más. ¿Vale? Elegir. Elegir las que veáis, las que queráis. Y nada. Pues hasta aquí el repaso. Si no hay estructura, ya os digo, se me hace más complicado. Aquí en Clorox está claro que está alcista. Podríamos trazar impulsos y podríamos trazar lo que sea. Pero los niveles clave están muy cerca de precio. Y no merece la pena. Difíciles. Algunas un poquito más sencillas de seguir que otras. ¿Vale? Pero bueno. Por supongo que para eso las preguntáis. Así que nada. Lo dejamos de aquí. Espero que os haya parecido. Intento. ¿Vale? Esto lo hago. En fin de semana ya lo mismo me da. O sea, intento hacer el repaso antes de que pasen muchas horas. Como esto era fin de semana. Lo mismo me da. Pues hacerlo ahora cinco horas o seis horas después. Pero así queda más tiempo colgadito. Y nada. La siguiente. Volveré a poner una publicación el lunes. Pongo una publicación. ¿Vale? Y me vais comentando una publicación de estas. Podéis poner vuestras peticiones. ¿Vale? Para los miembros. Y me dejáis puestas lo que queréis. ¿Vale? Hoy no sé si haré un directo. A lo mejor sí. No lo sé. Estoy en confinado. En cuarentena. Estoy confinado. ¿Vale? Entonces. Pues no sé lo que haré. Pues lo dejamos ya aquí. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo. ¿Vale? Ya está el siguiente. Que supongo que será el lunes o martes. ¿Vale? Un saludo. Ya está. Ya está la siguiente. ¿Vale?